Oye, ¿te sientes mejor? Así es. Ahora vamos a casa. Me llaman por lo de las rosas. Probablemente debo ir. Adelántate, amor. Está bien. ¿Hola? ¿Pirat? ¿Estás ahí? ¿Pasó algo? No, te llamé porque... Mañana tengo trabajo urgente. Tengo que ir a Dana y me iré de inmediato. ¿Cómo que debes irte de inmediato? Por favor, no me hagas esto. Entiende, Bru. Es algo que quería desde hace tiempo. Debo irme ahora. Está bien, como quieras. Pero no creo que sea por trabajo. Te digo la verdad. De acuerdo, Firat. Que te vaya muy bien. ¿Qué más puedo decir? No me digas nada, Bru. Nos vemos. Sí, adiós. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, Maya, resulta que ella es la hermana del amante de Kendal. Varane vino aquí con Aysé, ¿entiendes? ¿De qué hablas? ¿Acaso no fui clara? Aysé y su hermana, las dos quieren ser una San Verdi. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no ha pasado? Kendal, descubrimos los planes de esa mujer. Su hermana vino y tú la conoces. ¿Sabes quién es? Nada más que la noviecita de Varane. Pero, ¿qué clase de mujer embarazaste? Tú no te metas. Ven ahora, Kendal. ¿Seguirás sin decir nada, Emine? Siempre me meto en problemas, pero yo hablo por ti y por mí. ¡Ya defiéndeme! Tú hablas lo suficiente, ¿no lo crees? Sigue callada y sin decir nada. ¿Te dije algo cuando llegaste? Solo recé por ti. La desgracia está en todos lados. Veamos qué pasa después. Entiende que no quiero hablar más de esto, madre. Ni una palabra más. Sibel se quedará aquí. Se quedará aquí con su hermana hasta que mi hijo nazca. Su hermana es Aysé. Sí, lo sé. ¿Cómo puede ser así de cruel y frío con tu familia? Varane está muy molesto. ¿Por qué harías algo así? Solo piensas en ti y ahora, ¿qué pasará? ¿Qué quieres? Dime. ¿Qué vamos a hacer? Yo solo quiero a mi hijo. No olvides que tienes ya dos hijos. Eres tan buen padre, Konasim, que por eso quieres tener un hijo más. Esa mujer no debería estar aquí. Pará me está dolido. Por favor, hijo, que se vaya. Es necesario que las dos se vayan de aquí. Madre, ya sabes que Sibel trató de suicidarse. Ella se quedará aquí. No, no lo hará. Kendall, no me hagas enojar más. No te dije que no te quería ver. Oye, te he comido, mamá. ¡Ya me lo desharta! ¡Ya me lo desharta! ¡Ya me lo desharta! ¡Ya me lo desharta! Se quedará aquí, Madre. ¿Qué es ese ruido? Te lo dije. Seguro discuten. ¡Lárguen, si te pasa! ¡Lárgate! ¡No me toques, infeliz! ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¡Quiero que te largues! ¡No te quiero ver aquí! ¡Entiendanlo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Estás loca? ¡Vete de aquí! ¡Corre! ¿Estás bien, hermana? Ahora todas, escúchenme. Especialmente tú. Esa mujer, Sibel, se quedará aquí. Espero esté claro. Kendall, déjala en paz. No quiero oír ni una palabra más al respecto. ¿Entendiste? Si no quieres que te envíe de regreso con tu padre, obedeceme. No la vas a volver a tocar. Kendall, déjala en paz. Es tiempo de que todos acepten esta situación. Déjala en paz. ¿Estás loco? ¿Dentro meterás siembras rosas? Sacrificaste un cordero para protegernos a todos. Sí, lo hice. Lo hice. Así fue. Poslem, tranquila, cálmate. ¿Mamá? ¿Mamá? Vayan a su cuarto. Mamá. Vamos, Ada. Ya le enseñaré. Me las va a pagar. ¿Qué dices? Ebru, ya lo sé todo. Esa carta. Cuando encuentre la carta suicida de Narin, veremos qué pasa. ¿Qué significa eso? Tú no sabes lo que está ocurriendo en esta casa, pero yo lo resolveré. Él tendrá un hijo y nos correrá a mí y a mi hija, ¿no? O al menos eso cree. Pero ya verá. Madre, ya basta. No soy un niño. Soy el hombre de la casa. ¿Qué no entiendes lo que te digo? Te volviste loco, Kendall. Compórtate, por favor. No lo haré, madre. No más. Se hará lo que yo diga. No quiero ponerme contra ti, madre. Pero entiende, por favor. Sibel se quedará aquí. Mi hijo nacerá aquí. Todos deben aceptarlo de una vez. Estás totalmente ciego. Ya no respetas ni a tu madre. Tal vez. Pero yo quiero a este niño. Pagaré lo que sea necesario. Ya he sufrido mucho. He guardado silencio, pero no más. Ahora ustedes callarán. No quiero volver a hablar de este asunto. ¡Jamás! ¿Qué pasará con Varán? Le has hecho tanto daño. ¿Te has detenido a pensar qué será del pobre Varán? No me hables de eso, madre. No soy el que se enamoró de la hermana de Sibel. Escúchame bien, madre. Si alguien presiona más a Sibel, hasta Emine le diré todo a Varán. Así que si no quieren que lo haga, cuiden de Sibel. No, no hagas eso, por favor. ¿En verdad estarías dispuesto a destruir esas familias? Espero que tu hijo no sea como tú. Que no herede tu maldad ni nada de tu persona. Les dije cómo tiene que ser y no lo voy a repetir. Deben ser buenas con Sibel, porque si no, no me haré responsable por mis actos. Ahora vete. Tendrás algo que hacer. No, este no puede ser mi propio hijo. Alá, ayúdalo, por favor. Así que me enviarás a casa de mi padre, ¿ah? Solo espera. Encontraré esa carta muy pronto. Y después ya verás lo que te voy a hacer, maldito infeliz. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!